Es un placer estar hoy con ustedes, me presento, soy Roberto Schutz, CEO y fundador de Grupo WeMobile y de Mundo Capital y estoy aquí para platicarles que nos encontramos como empresarios y emprendedores en uno de los momentos más complicados y cambiantes en el mundo de los negocios. Como ustedes bien saben, los paradigmas de negocios han cambiado en el siglo XXI, pero la pandemia por COVID-19 modificó y en algunos casos aceleró los cambios. Esto exige mayor flexibilidad de las empresas para adaptarse a una nueva forma de hacer negocios, tal como le establece la famosa teoría de Charles Darwin. Donde vemos que adaptarse a cualquier entorno y estar preparados es la única forma de sobrevivir, entender el entorno, anticipar retos y necesidades futuras, entre otras palabras, una frase que me gusta mucho, renovarse o morir. Es aquí donde nosotros como Mundo Capital encontramos una enorme oportunidad apostando por la innovación constante, pero no de forma teórica, sino enfocada en la práctica de los negocios. Pues como grupo hemos transformado e innovado los últimos 20 años con proyectos tecnológicos disruptivos, tal como haber sido la primera empresa en el mundo 100% mexicana en poner internet gratuito en zonas turísticas, desarrollando un nuevo canal que denominamos Marketing Mobile Wi-Fi, sumando marcas internacionales como Mastercard, entre otras. Y no paramos ahí. Desarrollamos hace algunos años el primer modelo de inversión en el mundo que está soportado en tierra. Nuevamente innovando y creando canales que antes no existían, entendiendo a las nuevas generaciones que buscan alternativas en las formas de inversión y que hoy están al alcance de cualquier persona y nivel socioeconómico al alcance de tu celular o de tu computadora. Estos son sólo algunos de los ejemplos de las empresas disruptivas que hemos creado que van desde la conceptualización de una idea hasta la ejecución y operación. Así que entendiendo las entrañas y los talones de Aquiles en el día a día del emprendedor, identificamos que existen dos eslabones indispensables para la permanencia de cualquier empresa, en donde Mundo Capital puede intervenir. Primero, la consultoría empresarial, donde hacemos un acompañamiento para revisar la estructura, el modelo de negocios, el análisis de mercado y buscamos acelerar el crecimiento en conjunto con nuestro experto Consejo de Administración, para tomar las decisiones estratégicas adecuadas en el corto, mediano y largo plazo. Y el segundo eslabón es integrarlos al ecosistema que ofrece hoy por hoy Grupo Mundo Ejecutivo desde hace más de 47 años, contando así con los socios estratégicos adecuados para desarrollar una buena estrategia de marketing, publicidad y posicionamiento para aumentar las ventas, impulsar el crecimiento y permanencia de las empresas. Así que para nosotros es un honor, después de trabajar durante más de un año y medio en este proyecto, poder lanzar oficialmente el día de hoy el primer fondo de inversión de media equity y aceleración empresarial en Latinoamérica. En Mundo Capital revolucionaremos diferentes industrias en conjunto con grandes empresarios. Ahora cedo la palabra al vicepresidente de Grupo Mundo Capital y nuestro socio, Alex Corrales, quien nos hablará más del modelo enfocado en marketing y de la tesis que tenemos en el fondo para poder identificar a las empresas y el potencial que tienen al sumarse con nosotros. Alex. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto. En Mundo Capital afrontamos el reto de desarrollar el canal digital de ventas de nuestros clientes de una manera diferente. En primer lugar, poniendo en un pilar estratégico la investigación y el cálculo de la demanda potencial en los mercados que vamos a participar. Para ello nos ayudamos de los estudios indicados en plataformas digitales que nos permiten entender el componente de costo por transacción. Esto de cara a poder asumir los diferentes pasos y costos variables que necesitamos para implementar nuestro plan de marketing. Esto lo acompañamos entonces después con un cruce de estudios determinísticos sobre el desarrollo socioeconómico en los territorios donde vamos a accionar. Lo que nos da es un resultado en donde podemos hacer una hipótesis muy clara de cuál va a ser nuestro plan de marketing, en qué etapas tenemos que incidir y tener un cálculo de costo por adquisición de nuestro cliente a priori a nuestra salida. En el segundo pilar estratégico tenemos la parte de la investigación y tecnificación de los procesos de negocios que tienen que ir muy alineados al nuevo plan de marketing. En este sentido, no solamente determinamos el ecosistema tecnológico que nos va a entregar el mejor costo-beneficio, sino también identificamos cómo ser flexibles y ágiles a la hora de poder operar y optimizar los cambios que nos demanda nuestro plan. Con esto entonces, lo que logramos es un modelo disruptivo de implementar una experiencia hacia el consumidor que nos permite evidentemente subirnos a tendencias de consumo de manera rápido, actuar rápido. Nuevamente, destaco el proceso de flexibilidad que nos dirige. Y por último, poderlo cruzar con todos los costos, el resto de costos del negocio para poder identificar muy bien hacia dónde tenemos que caminar y en qué etapas nos tenemos que mover. El tercer pilar tiene que ver con el desarrollo e inversión continua de marketing, en donde contamos con la red de medios de mundo ejecutivo que nos permite hacer omnicanales en el proceso de atracción de cara a poder maximizar la venta en los canales digitales. Esto además va acompañado de la inversión en recursos especializados que van perfilados a cada tipo de industria, lo cual evidentemente resulta en poder encontrar la fórmula de cada uno de nuestros socios, la fórmula correcta en combinación con todos estos factores para cada uno de los negocios. Entonces, este es el proceso en el que Mundo Capital apoya a sus socios para llevarlos más allá en un plan efectivo de marketing y nos ayuda a identificar y avaluar los procesos y los mercados potenciales. Eduardo. Bien, pues muy buenas tardes. Soy director general y fundador de una empresa firma de consultoría llamada Prodeo y quiero agradecer a Roberto Schutz y a Alex esta invitación para participar hoy con ustedes y poder compartirles algo de lo que me siento orgulloso por ser la primera empresa como firma de consultoría especializada en talento, la primera empresa en beneficiarse de este gran proyecto de Mundo Capital. Yo se los agradezco mucho y me siento, repito, muy orgulloso de iniciar con ustedes este gran proyecto. Y quiero comentarles brevemente también que dentro de este contexto, pues cuál es la razón por la que Prodeo como firma de consultoría se une en este caso, primero porque la empresa que dirijo lleva 32 años de vida. Estamos en el mercado de México y Latinoamérica con un equipo de consultores de alto nivel. Pero a la vez el hecho de que yo les diga que son 32 años puede tomar dos vertientes. Por un lado, decir que es una empresa que tiene una vasta experiencia. Y por el otro lado, pues tanto tiempo ha pasado que se puede ver también con una perspectiva de obsolescencia. Y yo no he querido que mi empresa caiga en obsolescencia. Claro que hay diferentes caminos para levantarnos. Y por un lado, pues es la continua actualización que me he comprometido para brindar a mis clientes los mejores productos y servicios. Y es mi propia actualización y preparación a la vez que la de todo mi equipo de consultores. Pero resulta que eso no es suficiente. Porque los cambios que se han venido generando en el entorno, ahora llamado entorno VUCA, este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, que nos tiene que llevar a aprender cómo enfrentar ahora este tipo de cuestiones. Y evidentemente también, de lo que muchos hablamos, este momento pospandemia, que también nos empuja a tener que cambiar, crecer y aprender nuevas cosas que no teníamos anteriormente. Es por eso que hicimos esta alianza con Grupo Capital, porque lo que nosotros estamos buscando es precisamente asesoría, procesos de digitalización en nuestros productos y servicios, nuevas tecnologías, analytics, inteligencia artificial y poder entregar nuestros productos y servicios que tradicionalmente venían siendo de manera presencial, no abandonándolos, pero ahora tener esta nueva opción también de brindarnos en otras alternativas. Con esto, pues creo que clarifico la disyuntiva que planteaba ya al principio, de vasta experiencia y obsolescencia, creo que podemos sacar y ganar con ahora sí lo mejor de estos dos mundos. Pero también quiero comentar a ustedes que tenemos una superventana de oportunidad, porque el propósito de la firma de consultoría PRODEO está enfocada a identificar talento, evaluar potencial y asegurar la continuidad de los reemplazos de las organizaciones hacia el futuro. Muchas veces venimos escuchando en varios foros, en varias fuentes, sí, hablar de que las personas o como se le dice genéricamente, el recurso humano, es el recurso más valioso de las organizaciones, sin embargo, creo que no contamos con las evidencias suficientes para que esto lo podamos tomar como una realidad. Sí lo valoramos, pero creo que todavía necesitamos fortalecer muchísimo más, no sólo en creencias y en valores, sino en la vida diaria, el bienestar también y la satisfacción de quienes trabajan en nuestras organizaciones. Y también quitar esa creencia de que solamente manejamos aspectos blandos, como se les dice ahora, las famosas soft skills. No, yo creo que cuando hablamos de talento y cuando hablamos de personas, las personas se convierten verdaderamente en la parte más importante y de mayor aportación para las organizaciones. Tenemos mucho que trabajar en eso. Pero quiero compartirles a ustedes información de fuentes muy reconocidas para que nos demos cuenta de este nicho de mercado y de esta gran posibilidad que tenemos para seguir creciendo en esta línea de negocio. Primero, un reporte de McKinsey Global Institute que menciona que el 14% de la fuerza laboral del planeta tendrá que someterse a una actualización de habilidades para mejorar su desempeño y reconfigurar el perfil de competencias para poder asumir nuevas posiciones en las organizaciones. El 14%. Por otro lado, el Foro Económico Mundial menciona que para el año 2025 el 40% de todas las personas del mundo requerirán capacitarse. Por otro lado, un estudio también elaborado por el Foro Económico Mundial sobre el futuro del trabajo nos dice el 40% de las habilidades básicas que hoy tenemos van a cambiar para el año 2025. Si estas van a cambiar, la mitad, el 50% de todos los empleados de las organizaciones tendrán que volver a capacitarse. Son impactantes estos datos. Y termino con lo siguiente. Por todo esto, se hizo una encuesta a líderes empresariales y estos líderes dijeron el 94% de ellos que tienen que llevar a cabo planes estratégicos para la capacitación de su personal empezando ya desde este momento. Y es así como toman fuerza en estos momentos dos conceptos que, disculpen que los mencione en inglés pero así es como se están manejando actualmente se habla de upskilling y de reskilling. Y esto quiere decir que tenemos que volver a preparar a nuestro personal para poder enfrentar las demandas que nos presenta el trabajo en las organizaciones que dirigimos. Y por otro lado, reconocer también que el concepto de talento talento por definición no somos todos desafortunadamente sino talento es un grupo especial de personas que son quienes más aportan a los resultados de las organizaciones. Y el talento también es escaso. Si queremos seguir siendo competitivos muchas empresas hoy ya se están, vamos a decir así peleando por el talento porque son los que hacen la diferencia son los que nos dan la metaja competitiva. Y de ahí se genera un concepto que ya está en muchos medios especializados y empieza a hablar de la guerra por el talento. No es una exageración es algo que seguramente vamos a empezar a ver muy pronto. Ahora quiero comentarles por qué también estamos entrando en este gran proyecto de Mundo Capital. porque ya mencioné que necesitamos incorporar tecnología digitalización en nuestros procesos y grandes cambios a nivel de echar mano de herramientas que nos permitan mantenernos en esta competitividad. con ello podremos ofrecer a nuestros clientes que por fortuna cuando yo veo la lista de quienes están aquí presentes en estos 32 años hemos trabajado para muchos de ellos. Grandes empresas no quiero mencionar algunos o bueno pues sí porque sé que aquí están Coca-Cola Sabritas Seguros Monterrey Ford Pfizer Unilever Citi Banamex Bancomer AT&T etcétera son empresas con las que venimos trabajando y no podemos nosotros quedarnos abajo de ellas. Ofrecemos obviamente que con toda esta formación apoyo tecnológico y también obviamente de inversión para poder crecer el apoyo de marketing un marketing más agresivo estaremos pudiendo brindar los mejores resultados para nuestros clientes y quiero terminar con una frase que es más de reflexión. Todos sabemos que las empresas hacen grandes inversiones inversiones millonarias para investigar y desarrollar nuevos productos. y cuestionamiento es y por qué no se hacen estas inversiones millonarias para identificar y desarrollar nuevos talentos. muchas gracias. Gracias Eduardo. Muchas gracias Eduardo. A continuación quiero presentarle a grandes amigos acabamos de firmar una alianza estratégica con Snowball que nos va a permitir complementarnos desde el proceso del due diligence que hoy por hoy que ahorita van a platicar un poco más adelante cómo es el proceso que es un crowdfunding que he seguido muy de cerca y por eso hemos exitosamente firmado este acuerdo donde vamos a ayudarlos a todos estos eslabones que bien comenta tanto el doctor como Alex y un servidor y por el otro lado pues dentro de este proceso pues también van a poder generar este tema de capitalización por medio de crowdfunding. Adelante Snowball. Si se escucha estoy prendido o sea oye a mí no me gusta que cuando hablas tú te ponen aquí en la grande y cuando hablo ya me ponen allá de lado siento que están desperdiciándome pero bueno este ya el director de cámaras sabrá este bueno como dice Roberto nosotros somos una fintech de inversión 100% mexicana medio chihuahuense medio porque no todos somos de Chihuahua casi todos yo soy el CEO Salvador mi socio es el President y pues es una empresa prácticamente operada por los dos hecha por los dos desarrollada por los dos gracias gracias mira que diferencia este hoy por hoy hemos transaccionado en un año y medio 15 millones de dólares en inversión directo a empresas mexicanas directo a pymes mexicanas no necesariamente todas de tecnología hemos invertido mucho en el campo mexicano por ejemplo aguacate semillas etcétera etcétera y lo más interesante de nuestro modelo es que lo hacemos con miles de inversionistas que son sumamente atomizados nosotros no fondeamos empresas con grandes capitales si con grandes tickets de inversión pero no con grandes capitales de inversionistas nuestro ticket promedio por inversionistas es de dos mil pesos el ingreso per cápita de los inversionistas en Snowball va de los 15 mil a los 25 mil pesos o sea clase media total y básicamente lo que nosotros creemos en Snowball es que debemos de comenzar a volver productiva e inversionista a toda esa gente que no sabía que lo podía hacer para que se den una idea el 50% de nuestros inversionistas nunca habían sido inversionistas o sea se convierten en inversionistas con nosotros y hoy en día tenemos a muchísima gente que es socia de 7, 8, 10 30 empresas mexicanas obviamente esta alianza es sumamente importante porque primero que nada buscamos profesionalizar a las empresas en las que invertimos vamos muy enfocados a las pymes ese punto es muy importante y creo que es donde podemos recalcar mucho la alianza que estamos haciendo con Mundo Capital nuestro interés evidentemente es financiar a través del mercado que le está comentando aquí Gustavo de las personas de este digamos del crowd por decirlo de alguna manera financiar proyectos que acompañar el financiamiento que va a estar haciendo Mundo Capital pero además del financiamiento hay una validación por parte del mercado de lo que hacen las empresas porque evidentemente cuando te empiezan a trabajar y tienes mil mil doscientos mil quinientos socios atrás de ti pues la exigencia se convierte más digamos más interesante te empiezan a pedir una profesionalización absoluta en tus estados financieros te empiezan a pedir que digamos aparte de que te aportan ideas porque mucha gente quiere aportar también con con ciertas cuestiones que pueden ayudar a esas empresas pues también te exigen un crecimiento constante de la empresa y aunque a veces se traduce en presión pues también esa presión muchas veces hace que esas empresas se detonen y crezcan si entonces básicamente esta alianza lo que busca es fortalecer a las empresas en las que invertimos y también invertir en las empresas que acerca este fondo de Roberto en donde al final de cuentas lo que nosotros buscamos es proyectar e impactar en las empresas pymes mexicanas con inversión que es el eterno cuello de botella de las empresas mexicanas de las grandes y de las chiquitas nosotros hemos participado en muchísimas estructuras antes de Snowball con empresas muy grandes algunas públicas hoy en día y el cuello de botella sin duda es el tema de inversión entonces lo que nosotros hacemos es facilitarlo digitalizarlo y básicamente lo que hoy hace un fondo de inversión para poder invertir en una empresa nosotros lo volvimos digitalizar lo volvimos digital lo volvimos más rápido más sencillo y mucho más eficiente y lo mejor de todo es que lo hacemos empoderando a mexicanos que anteriormente no podían invertir y no solo mexicanos en México también estamos ya muy avanzados o cerrando una participación interesante en Estados Unidos para poder atraer inversión extranjera desde nuestros mismos pues mexicanos de hecho ya nos tenemos que ir porque ahorita tenemos que depositar el cheque básicamente estamos por comprar una casa de bolsa en Estados Unidos que prácticamente nos va a convertir en la primera empresa de inversión digital en capital que va a captar inversión en México y en Estados Unidos al mismo tiempo y nuestra misión más importante es la inversión cross border es transformar a personas a México americanos o a latinos en Estados Unidos en inversionistas de empresas mexicanas entonces el reto es mayúsculo ¿por qué? porque ahora tenemos necesitamos más y mejores empresas entonces ahí es donde justamente ahí es donde entramos con esta alianza a ver si ya me dejan hablar oye yo veo ahí decía media hora ¿tengo media hora? está bien tres horas para ti perfecto justo como lo que dicen creo que es muy importante lo que mencionan creo que esta alianza estoy muy contento por eso es una alianza que hemos venido trabajando hace varios meses y que encontramos pues ese tercer eslabón como bien saben los dos eslabones que platicamos que una es la parte de consultoría que entendemos porque somos emprendedores hemos hecho innovación prácticamente casi más de 20 años y pues bueno esa parte está cubierta que hoy por hoy los emprendedores pues luchan mucho con esa parte porque no tienen los recursos no saben cómo acercarse al talento que siempre estamos apoyando a empresas 100% mexicanas somos 100% mexicanos también ese es un punto que vale la pena recalcar pero bueno el segundo punto como bien lo comenta Alex es toda la parte de inteligencia toda la parte de business intelligence toda la parte de marketing que es un eslabón también sumamente importante para el emprendedor recordemos que cada prácticamente 8 de 10 empresas cerraron en pandemia luego en pospandemia todo lo que se viene pues es una situación bastante complicada y creo que con esta tercer eslabón que cubrimos con la gente de Snowball definitivamente cerramos el ciclo para evitar ir con estos fondos digo no hablo mal de los fondos tradicionales pero creo que es más disruptivo lo que estamos creando y la verdad estamos sumamente contentos de poder formalmente el día de hoy pues lanzar este fondo ya con empresas como la del doctor con más de 30 años ahorita vamos a dejar hablar a Luis para que no te quedes sin hablar entonces bueno pues nada más era cerrar esa parte que la realidad de la gente de Snowball ya con las inversiones transforterizas que están haciendo en Estados Unidos atendiendo a una necesidad de un mercado que está desatendido que son nuestros paisanos que están allá creo que la alianza va a ser pues completamente disruptiva y seguramente el próximo año vamos a presentar números muy exitosos y un panel evidentemente con empresas también muy disruptivas entonces pues bueno no me queda más que agradecer a la gente de Snowball evidentemente también al doctor Eduardo que no tuve la oportunidad de agradecerle que fue la primera empresa que se sumó con nosotros y pues bueno me gustaría platicar y cerrar el ciclo con Luis Rebollar de una empresa también que es la segunda empresa que también apostó en nosotros nosotros también apostamos en ellos y que también tiene un modelo muy disruptivo que va enfocado en la sustentabilidad Luis adelante por favor pues muchas gracias en un minuto les voy a decir que se comieron todo el tiempo no date otros dos minutos no pasa nada pues bien miren en realidad yo siento que el valor de las ideas y la innovación merece jugarse en equipo finalmente o sea yo soy Luis Rebollar soy campesino urbano y soy empresario hace 20 años la compañía Te Quiero Verde lo que yo he venido haciendo yo siempre he soñado con llegar a la ciudad de México y en lugar de ver tinacos en lugar de ver aires acondicionados arriba quisiera ver árboles quisiera ver plantíos arriba de las azoteas soy fundador de Te Quiero Verde esta compañía tiene un compromiso que donde me enfoco yo es en el tema de la agricultura urbana si cada habitante de la ciudad tuviera un metro cuadrado de cultivo que debiera ser obligación de tenerlo tendríamos más de 22 millones de metros cuadrados de cultivo sabían ustedes que más del 70% de los alimentos legumbres principalmente y vegetales están regados con aguas negras la misma porquería que tiramos a la basura y al río nos llega en alimento pues bien yo traigo esa misión la he presentado en algunos otros países y ahora agradezco a Mundo Capital que se haya fijado en mí este fue un hobby que yo empecé hace muchos años soy campesino de nacimiento me dedico a la siembra y a pesar tengo unas compañías de tecnología pero lo que a mí me gusta es sembrar soy la señora de las plantas pues en realidad imagínense ustedes cuando ustedes consumen algo ya tiene más de 48 horas de ser de que fue cosechado ya perdió casi el 40% de las propiedades ejemplo van a preparar su carne y en esa carne quieren hierbas finas compran un romero que está más seco que yo o sea no tiene aceite si ustedes cultivaran su propio romero mejoran albácar todo lo que pueden hacer en su casa tendrían mejores nutrientes mejor salud bien regado etcétera ahora nuestra compañía está ahorita dentro de las otras empresas haciendo algo que se llama biofilia y es el amor a lo natural nos hemos despegado tanto que les apuesto que la mitad de aquí no saben ni por dónde sale el sol si no saben por dónde sale el sol no van a saber ni dónde poner una planta ¿por qué? porque ellas necesitan un cuidado especial y aquí estoy yo soy Te Quiero Verde estoy tratando de llevar este sueño a la realidad empezó con una idea pequeña y ahorita tenemos gracias a Dios muchísimos clientes creé el operating corp en Estados Unidos también y me siento orgulloso de ser un capesino urbano me siento orgulloso de generar empresas con un capitalismo consciente de que generar dinero no se necesita no significa ser un depredador que generar recursos que finalmente es lo que tiene una compañía es generar riqueza pero lo puedes generar al mismo tiempo que ayudas considero que este tipo de negocios con un capitalismo consciente harán que tengamos empresas y economía más amable y mucho más próspera pues soy Luis Rebollar de Te Quiero Verde ojalá un día nos crucemos por el camino y les enseñe a sembrar mucho gusto pues para cerrar agradezco a nuestros socios a Mundo Ejecutivo a ustedes la oportunidad de participar en este foro y de realizar la presentación de Mundo Capital hoy abrimos pues un nuevo camino estoy muy contento con todo lo que hemos trabajado pues a lo largo de casi dos años y pues muchas gracias a todos y nos vemos próximamente gracias gracias